Imparable, incansable, imbatible, el arrollador Roger Catarán Para gozar Este mi guayla se ha choradito, este mi guayla se baila así Este mi guayla se ha choradito, este mi guayla se baila así Moviendo la cadera, la cintura y un pasito más para acá Moviendo la cadera, la cintura y un pasito más para acá Oiga señora, dame un roncito, un poquito con su limón susquí Oiga señora, dame un roncito, un poquito con su limón susquí Para mi cuñadito que me celoso, para que me deje con su hermanita Dime cuánto es la cuenta señor Oscar, que yo les voy a pagar Para mi cuñadito que no es celoso, para que me deje con su hermanita Dime cuánto es la cuenta señor Oscar, que yo les voy a pagar Salud con el cuñadito Para mi cuñadito que no es celoso, para que me deje con su hermanita Dime cuánto es la cuenta señor Oscar, que yo les voy a pagar Para mi cuñadito que no es celoso, para que me deje con su hermanita Dime cuánto es la cuenta señor Oscar, que yo les voy a pagar Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Todo se acaba, todo termina, lo que se queda es felicidad ¡Eso! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Todo se acaba, todo termina, lo que se queda es felicidad A gozar, a gozar, a zapatear, a zapatear Que la vida se va a acabar, después de esta ya no hay otra ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Roger! Para que lo goce la gente bonita Del oriente peruano Si ¡Ey! 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 Gracias por ver el video